la calidad es un concepto que asociamos con las expectativas que tenemos al adquirir un producto o servicio en función de lo que cuesta este por lo general entendemos que cuando algo es de calidad tiene un precio alto dependiendo de si aquello que queremos adquirir tiene una alta calidad o puede ser de precio bajo cuando tiene mala calidad pero en realidad este es un concepto que es equivocado pero entonces qué sucede con esos productos que provienen de china y entendemos que son de mala calidad realmente esto es así no habrá algo que está faltando en esa fórmula en la que nos explican que todo lo que proviene de china es de mala calidad porque si son tan malos esos productos se siguen exportando a todos los países si se supone que china no hace productos de buena calidad quédate a ver este vídeo y analicemos juntos lo que es la calidad y toda la realidad que no nos han contado respecto a esto analízate esto definitivamente que cuando hablamos de calidad inmediatamente la idea que nos llega a la cabeza es la relación que hay entre ese producto o servicio y las expectativas que éste nos provee en función de lo que cuesta el sentido monetario es una de las razones fundamentales que se relacionan directamente a lo que es un producto o un servicio de calidad pero lo que no nos explican es la relación que hay entre ese producto que se quiere vender y la disponibilidad económica que hay en una sociedad que tiene diferentes clases sociales donde las clases sociales más altas quizás cuenten con los recursos económicos suficientes para adquirir ciertos tipos de producto que tienen obviamente una calidad más elevada en cambio la clase social pobre se le dificulta acceder a ese tipo de producto o servicio precisamente por el factor económico entonces qué se puede hacer cuando tú quieres como proveedor de un producto o de un servicio que todos consuman eso que tú estás ofreciendo obviamente que se tiene que jugar con lo que es la calidad y es este precisamente el punto fundamental que explica ese concepto que no nos han dicho nunca de lo que es la calidad pero respecto a la posibilidad de acceso económico que pueden tener las diferentes clases sociales china como la principal potencia de exportación de productos y de servicios en todo el mundo tiene bien claro lo que es este concepto de la relación calidad con respecto a la disponibilidad económica en las diferentes clases sociales y han apostado por el desarrollo de ciertos tipos de productos y servicios que puedan ser asequibles para todo tipo de público de tal manera que pueda mover de manera más fácil la economía en todos los sectores y en todas las clases sociales por ende este concepto yo no lo había entendido hasta que un amigo de origen chino me hizo la siguiente anécdota que ahora comparto con ustedes llamemos a ese amigo de para hacerlo más fácil en esta historia en este origen dominico chino y ha pasado gran parte de su vida viviendo en la república dominicana ya después de cierta edad a una persona madura decide conocer su familia de parte de su padre que era de origen chino la cual nunca había conocido y solamente había hablado por teléfono y por el internet ya en estos tiempos se emprende en un viaje hacia china y allá se encuentra con sus familiares dentro de su proceso de conocer su familia y de conocer la ciudad de beijing que fue la ciudad que fue a visitar este manifiesta su interés por las carreras de auto de fórmula 1 siendo este un gran fanático de este tipo de deporte le pide a uno de sus familiares que lo lleve a algún centro comercial donde se vendan productos exclusivos en la fórmula 1 su primo accede y decide llevarlo y así hacer un poco de turismo interno también cuando llegan al mall donde se encuentran estas tiendas algo interesante llama la atención de mi amigo b en una estantería se encontraban varias gomas colocadas y que todas eran exactamente iguales a diferencia de que cada una tenía un precio diferente habían tres tipos de gomas una que valía 10 dólares una que valía 25 dólares y otra que valía 65 dólares y él no entendía porque si habían productos de diferentes precios estaban todos colocados en el mismo estante uno al lado del otro y por qué tenían precios diferentes si las gomas se veían exactamente igual una de la otra esto llamó tanto la atención que no pudo aguantar la curiosidad y le pregunta a su primo a qué se debe eso porque están colocadas las gomas que tienen diferentes precios una del lado de la otra sin ninguna distinción excepto por la etiqueta del precio el primo le dice lo que sucede es que estas gomas tienen cada una una calidad distinta dependiendo de la necesidad urgencia que tengas y obviamente de la disponibilidad económica que puedas tener en el momento en que se te presenta la situación lo que sucede es lo siguiente si se te presenta un inconveniente con la goma de tu auto pues si no andas con suficiente efectivo puedes comprar una goma de 10 dólares que te da para llegar a donde tienes que llegar y poder resolver en los próximos días pero tiene una durabilidad menor posiblemente antes de los dos meses ya esta goma necesita ser cambiada la goma de 25 dólares en cambio te da un tiempo de duración mayor porque es una calidad media puedes comprarla resolver el problema y puedes estar seguro que dentro de un año o un año y medio no necesitarás cambiarla pero luego de ahí posiblemente ya no sea útil y por último queda la de 65 dólares esta goma es de mucha mayor calidad está certificada por cinco años y puedes despreocuparte que en los próximos cinco años no necesitarás cambiar esta goma esta es la gran diferencia en lo que tiene que ver con la calidad dependiendo de la necesidad que tengas tienes un producto con el que puedes optar a opciones diferentes de calidad permitiendo con esto que puedas resolver o satisfacer una necesidad o una urgencia en un momento determinado dependiendo de tu capacidad económica ahí fue cuando entendí que en china no trabajan productos de mala calidad sino que hacen productos para calidades diferentes de acuerdo al bolsillo pero no solamente china ha utilizado esta estrategia para diversificar el mercado de la venta de sus productos esto también muchas marcas internacionales super reconocidas la han utilizado para precisamente poder manejarse dentro de los estándares de ciertas calidades a ciertos precios para poder cumplir con un movimiento económico dentro de su propia marca muchas marcas reconocidas internacionales han utilizado también esta estrategia para poder diversificarse dentro del mercado hacia el público al que se dirige desarrollando productos de menor calidad para tener precios un poco más asequibles y que así también el poco capital que mueven los clientes que tienen menos ingresos pueden diversificar el mercado de la marca y ampliar sus expectativas de venta en pocas palabras la calidad está atada a lo que es su valor mientras más costo tenga ese producto o servicio mejor calidad tendrá y viceversa la menor calidad menor costo tendrá y esto lo comprende muy bien los comerciantes que compran productos en china para venderlos en otros países sabiendo que la calidad es sinónimo de dificultad de movimiento económico dependiendo de su costo en las diferentes clases sociales pues prefieren comprar más productos de menor costo por ende de menor calidad para poder mover mayor cantidad de mercancías en los países en donde llegan esos productos para vender esto es precisamente la idea o la hipótesis que nos hace pensar los productos que vienen de china son de mala calidad pero aquí no nos están engañando los chinos no nos están engañando los comerciantes lamentablemente quienes nos engañamos somos nosotros mismos que pensamos que comprando un producto bien barato vamos a obtener una calidad superior esto es el fenómeno de la ventaja o la ganga cuando se regatea por un producto o un servicio en particular y es algo que debemos de empezar a entender que cuando buscamos invertir en algo que tenga calidad la contratación de los profesionales la contratación de personas que saben lo que están haciendo es sumamente importante para poder obtener la mayor calidad posible de aquello en los invertidos no se juega con esto y es una de las razones por la que hago este vídeo que podamos entender lo que sucede con el criterio de calidad y nos quitemos la idea de la cabeza de que algo sencillamente porque viene de china es malo porque es barato sencillamente la calidad se relaciona con el costo que tiene siempre y cuando estemos dispuesto a pagar lo suficiente por esa expectativa de la calidad que esperamos espero que el vídeo te haya gustado y que te sirva de algo de ser así no olvides dejarnos tus comentarios en la caja de comentarios dejarnos un like compartir este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos contenido en este canal nos vemos en el próximo vídeo analízate esto